Hola, amigas y amigos de YouTube. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy especial, porque hoy vamos a ir a cenar al Cannes Roca, al Seyé de Cannes Roca. No tengo un muy buen catalán, pero es un restaurante que ha sido dos veces galardonado como mejor restaurante del mundo. Tiene varios premios por haber quedado segundo, tercero, cuarto y quinto en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Así que hoy vamos a ir para allí, vamos a probar todo el menú degustación, que son en total más de 25 platos y os vamos a dar nuestra más sincera opinión. Si os gustan este tipo de vídeos, dejad un like y espero que os suscribáis, porque para nosotros es muy importante. ¡Vamos para allí! Bueno, amigos, ya estamos aquí. Nos han servido los enrantes. Hay mucha gente muy poderosa alrededor, así que hablamos un poco bajo. ¿He venido con mi amigo Ernesto Barbecue? Sí. ¿Y hemos venido con otro amigo más? Con Reno. Con Reno. Un placer. Yo todavía no he comido, pero me he bebido el vino. Yo también me lo he bebido. No me gusta nada el vino y este me gusta, pero es que no es vino. Es como… Es espumoso. Está muy bueno. Bueno, esto está espectacular. ¿Qué te ha parecido esto primero? Increíble. No se ha visto porque estamos configurando cosas todavía, pero primer plato espectacular. ¿Hay alguien en el chat? Reno. Hay mucha gente en el chat. Ya, vamos, ya, ya, ojo, let's go. Eh… Ha habido un pequeño problema técnico. Estamos con el móvil, grabando un vídeo para YouTube. La conexión se nos ha ido de la mierda. Mira, Reno, graba esa. No, por favor. Esto es como sushi raro, ¿no? Está perfecto. Reno, por favor, ¿puedes presentar esto? Y presenta a ti mismo también. Yo soy Reno, músico, productor, orador y hablador. Es el que nos ha traído. Maximus. Maximus. Ahorita te has levantado. ¿Te imaginabas que podías acabar con un restaurante que puede ser el mejor del mundo? No, no me lo esperaba. Bueno, hemos tenido un pequeño problema al venir. Había 100 chavales en la puerta. Ha habido un momento en el que el hombre que conduce la camioneta ha dicho que hoy creo que morimos. Han tenido que venir ciertos grupos de seguridad. Pero bueno, nada, hemos podido entrar. Es muy importante que dejéis el Prime en este canal, principalmente porque tengo que invitar a toda esta gente y se nos ha incluido una persona de última hora. Así que, Barbe, por favor, da un discurso motivador a la gente. Pues nada, chicos, tengo muchas ganas de comer. Quiero que nos presenten este plato enseguida, porque ya me está entrando la boca agua. Y llevo, de hecho, una copa y media de vino. De vino, de vinda. Bueno, oye, poca broma. ¿Este restaurante ha sido nombrado mejor del mundo en alguna ocasión? Sí, dos veces, 2013 y 2015. ¿Nos presentes el plato, por favor? Sí. La idea del siguiente plato es hacer un pequeño homenaje a los platos más emblemáticos y tradicionales de toda la historia del sello de Can Roca y también destacar las fechas más relevantes que han marcado un antes y un después en el restaurante, desde el año 86, que abrimos las puertas, hasta el día de hoy. La idea sería empezar de izquierda a derecha. Empezaremos con el canelón, un tributo a Can Roca, al restaurante de los padres, y un pequeño homenaje a Montserrat, la madre de los tres hermanos. Seguiremos con el carpaccio de manitas de cerdo. Tenemos en el centro este carpaccio de boletus con cuétano y piñón tostado. Un cremoso de trufa con yema de huevo, panceta ahumada. Y terminamos con un buñuelo, un buñuelo de cangrejo azul. ¡Oh, fantástico! Me encanta, fantástico. La idea es comerlo todo de una. Que disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. El canelón. El canelón, bien, ¿no? Normal, ¿no? Patitas de cerdo. Esto es su carpaccio. Muy bueno el carpaccio. Y buñuelito. Sabor a marpicante. Y un buñuelo espectacular. Un buñuelo top. Seguimos los aperitivos con la Contesa. Hacemos esa versión del helado de Contesa, pero en este caso con esparrado blanco, trufa y ajo negro. Me perturba un poco el espárrago raro. A mí me está apuntando, lo que lo he dicho antes. A mí me está mirando muy mal. Es un helado de esparra. Qué locura. Es muy raro. El vino este está incertidumbre. No me gusta el vino, tío. Vamos poniendo notas, ¿o qué? Le pondría un 9. Yo entrante es un 9. Espectacular. Seguiremos los aperitivos con las dos cucharas. En la inferior tenemos nuestra versión de la olivada, unas perlas hechas a partir de cinco jugos de aceituna, saloreña, berrial, perdovesa, cornicabra y calamata. Y le damos un toque picante con una piparra encurtida en la parte superior. Y acabamos con los encurtidos hechos aquí en casa, con un arromesco de nueces y una salsa muy ligera de tabasco. Bueno, pues vamos a proceder a la olivada esta. Al final está muy bien, ¿eh? Sabe mucho aceituna. Un poco de aceituna picante. Aparece un toque que te dice benvingut. ¿Y esto qué es? Por un segundo. A ver, vamos a ver. Yo no sé qué es, ¿eh? Mmm, está muy bueno. Muy buenas dos cucharas. Tenemos calzot a la brasa acompañado con navajas. ¡Ay, qué bueno! Un puré y un aceite del mismo calzot, avellanas y una crema de levadura tostada. Esto hay que comérselo entero. Navajas, calzot. Mmm. ¡Uy, está buenísimo, tío! Qué buenas están los calzots. Me gusta Cataluña. Y va rascando para ver si hay más. He bebido más vino en una hora que en toda mi vida. Es que hemos empezado la noche, Ibai, con ganitas de vino, ¿eh? ¿Si no? ¿Cómo? Muchas gracias. En este caso tenemos pulpitos a la brasa. Un parmentier de patata y pimentón de la vera. La idea es que debajo del plato tenemos el humo con el que hemos cocido los pulpitos. Tom, pulpo. Yo voy a decir una cosa, si se me permite. Viva Galicia y viva España. Bueno, bueno, bueno. Esto es una auténtica fumada, eh. Madre mía. Soy la peor persona de nuevo. Con la salsita. No me lo puedo creer. Pero este no me lo puedo creer, Che. Bueno. ¿Has sacado la peñita? La gente está loca, tío. ¿Han saltado? ¡Ay, tírame algo que no he tirao! Tírame algo que no tírame algo. Claro, es que no… Oye… Ah, oye, se va a tener una motosierra. Es una motosierra, quieren entrar. Me gustaría sacarme una foto con la gente, pero que estén calmados. Es que ha habido un niño que casi ha grabado un policía. Es que veo un señor, en plan, gigantesco. Y el niño ha dicho, por Ibai hago lo que sea, me representa. Me ha empezado a travesar. Así que… Working this. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, llevo en media hora… Un plato del año 2001. Beluté de crustáceos, muy intenso de sabor, con hinojo, tomate y caviar. Ah, vale. Perfecto, perdón. Mmm… Es como un poco de sabor a langostino, puede ser. Guiño a Nochebuena. La abuela, el abuelo… Me ha gustado mucho. Vamos con la parpatana de atún, que está marinada en salsa de soja y miri. Le hemos dado un golpe de gasa. Y en la parte superior encontraremos tu finamburro con naranja. Renato, ¿tú estás disfrutando hoy? Yo sí, la verdad es que estoy disfrutando como un… No se me ocurre ninguna comparación. ¡Oh! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se va naranja? Me encanta. Me encanta, este peloto me encanta. Bueno, a ver… Aquí tenemos un clásico del 2012. Es una ostra, una ostra cocinada al vapor, con una salsa de liebre y trufa en mar y montaña. Un toque extremo. Un toque extremo. Un toque extremo. ¿Ha dicho que es un toque extremo? Top. Esto es increíble. Muy, muy… Me encanta. Muy bueno, eh. Me encanta. Me encanta. Uno y medio. La ostra… Uno y medio. La ostra es fantástica. Me encantan las ostras, de verdad. El último de los aperitivos antes de empezar con el menú, eh. ¿Estos son los aperitivos? Son aperitivos. Ah, bueno. Son aperitivos. Lo remontamos en este caso al año 2005. un gran clásico. Es un turrón de foie con cacao y avellanas. Para la gente de YouTube, una trofita. Espectacular. Sí. Aviso. Espectacular. Es dulce y salado. Espectacular. Oye, Barbe, ¿cuánta batería tienes, tío? No lo sé. Estaba entera, eh. Queda… 3 %. ¿Cómo? Bueno, cuidado con el pan, que es un poco peligroso. Les hemos dejado una selección de pan acompañando el menú, representando a los tres hermanos. Tenemos a Joan con la cocina tradicional, con el pan de masa madre. Después tenemos el pan más oscuro, que es un pan de vino tinto con pasas, representando a Josep. Después nos vamos con un brioche salado de aceituna negra para representar la pastelería, Jordi. Claro, la historia de este restaurante es un restaurante de tres hermanos y cada uno de los hermanos se dedica a una cosa. Uno se dedica más a postres, otro más tema vinos y otro más a la cocina tradicional. Hacen una combinación fantástica. Madre mía, ¿qué es esto? Muy bien, señores. Ahora sí el primer plato del menú festival. Un mar y montaña vegetal. Tenemos una mousse de pláncton en la base y diferentes algas del mar representando un fondo marino y para representar la parte de la montaña, una salsa de hinojo, albahaca y unas setas asiáticas. Muy bueno esto, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Le voy a dar incluso un 8 de 10. Tengo un reto hoy. Ese vaso de agua está ahí desde que he llegado. No lo voy a tomar. Ese es mi reto hoy. Me pongo cualquier vino que tú quieras. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Oh, my God. Qué espectáculo, ¿eh? Huele. Huele alimento. La idea es impregnar los diferentes aromas de este vino, de este charelu, a los guisantes. Guisante lágrima con pistachos. Encontraremos también wasabi de aquí del monte. Qué bueno. Y una crema de yujo. Que disfruten. Disculpa, ¿me puedes a llenar la copa de vino, por favor? No. Del que sea, que tú quieras. Qué lisa, qué lisa, Antón. Muy bueno guisante. Extraordinario, ¿eh? Seguiremos con los milhojas de acelgas. En la parte superior, una emulsión de la grasa del jamón ibérico y acabamos a la derecha con una salsa de anchoas. Lo acompañamos con aceituras negras, azafrán y pomelo. No tiene mucho sabor, ¿verdad? No, creo que hay que juntarlo con lo de al lado. Con las flores, ¿no? Sí. Tomo. Está bueno. Un sabor muy suave. Muy bueno. Muy bueno. El champán está muy bueno. Por la salud. Y por la vida. ¿Os está gustando o…? Sí, sí, sí. Como solo comes tortilla con jamón de york. Sí, es que yo quiero muy bien, eh. Ricky, a mí me ha pasado una foto de esa escena de Nochevieja y eran mini pizzas y con rufles. Es mentira. Esto es la grijola frondosa, que es el nombre que recibe la seta que crece a los pies del castaño. Lo acompañamos con un puré de castañas, cítricos y en la base hay un consomé de cebolla caramelizada con clavo de especies. Uf, eso tiene pinta de top, la verdad. ¿Para adentro entero? Sí, 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 para adentro entero. Mmm… Diez. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno, me encanta. Qué bueno está. Y este pan. Este pan es una locura. Eh… ¿Tú vas a comer pan, Matej? ¿Qué quieres o mal? Perdona, ¿podemos tener un poquito más de pan de este? Tío, está siendo buenísimo, de verdad. Está estando… Esto es increíble. Es una cena en la que no todo el mundo se lo puede permitir, pero imagínate que te ha gustado ahorrar para un viaje. Hay gente que lo puede ahorrar para una cena. Salud. Muchas gracias. Bueno, aquí seguimos con el Milhojas de Apionabo. Lo hacemos al horno con mantequilla, con pera, con unas gotas de estragón y de café y ruibarbon curtido con una nata caramelizada a la derecha. Me parece top este plato, eh. De verdad. Por lo que ha dicho, eh. Hay que mezclarlo todo. Te va a encantar. Buah. Qué barbaridad. Qué cremoso. Viva la vida y la comida. Qué barbaridad. Bopla. De uno de mis favoritos, eh. Trabajo lo máximo, te va a gustar. Sabe a croissant. Me cuesta incluso compararlo. Es tan único que no encuentro comparación. ¿No te parece increíble que, para lavarte las manos, tengas toallas y las tirja un toaller? Continuamos con el plato de la remolacha. Tenemos distintas variedades y elaboraciones. Comenzamos con una remolacha amarilla que hemos hecho un chutney. Luego, en el centro tenemos un tartar. Y también la encontraremos deshidratada, ahumada y encurtida. Va a ir acompañada de una salsa holandesa y de una vinagreta. No sé qué es cada cosa. A ver, la amarilla es la amarilla. ¿Quieres decir? ¿Quieres un Twitch ahora mismo? Sí. ¿Quieres un Twitch? Ryan, ¿cómo estás? ¿Tienes un canal de Twitch? No, pero te digo comprar el dip, porque la cripto está un poco bajada. No, 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 no. ¿Estás drunk? Un poco, sí. Tienes que ser responsable, porque el vino es tan peligroso para nosotros. Cada donador que te da, te da un nuevo vaso. No entiendo nada. ¿Tienes mucho dinero o qué? ¿Qué te fijas? No, estás aquí. ¿Tienes XQC? Sí. XQC es que soy mejor que XQC. ¿Tienes que produce porn? ¿Estás buscando un nuevo talento? Mira a este hombre. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto para ser en un porno? No es suficiente dinero. $5,000. $5,000. No. No me gusta la industria de la porno. No me gusta la porno. No me gusta la porno. No me gusta la porno. Y me gusta la porno. ¿Sabes una cosa? Tú estás spamando tu sitio web, pero nadie en España entiende inglés. Así que incluso si estás spamando tu sitio web, nadie va a ir. Mi oficina tiene que pagar $50,000. Cada uno de ustedes para hacer una porno. No me gusta la 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 porno. Gracias, Harry. Buen día, Ibra. Un placer. $50,000, cualquier de ustedes. Y tú, Johnny Sins, Riley Reid, cualquier cosa que quieran. Sí, tío. Había que haberle dicho dos cositas claras, eh. Qué putada que no sepas. A mí, uno de mis sueños es que me pasen estas cosas. Poder defender mis principios y ponerme a prueba, ¿sabes? Y decir, bueno… ¿Pero podrías lo mismo si no hubiera una cámara delante? Sí, claro. Esto no es cuestión de cámaras. Claro, te digo, ha venido la vez equivocada. Sí, claro. No negociamos con dinero. Ni con porno. Me gusta mucho este plato. El almador igual de espaldas. Bueno, señores. Seguimos con una flor de alcachofa de esta partida del corazón, con pitona aceite de oliva. Unos pétalos de trufa y galmesano, que es un queso parmesano hecho en Galicia. Y la salsa es un licuado de las hojas de alcachofa con nueces y galmesano. Mateo, te puedo coger un tocito de pan. De la maqueterana, que no te gusta. Muy bueno, es muy bueno. Nos vamos hacia el mar. Tenemos unos erizos. Serizos temal en escabeche con boniato, un puré de patata con ají amarillo. Un yogur ahumado, cilantro y un caviar de berenjena. Esto tiene pinta. ¿Vosotros diríais que esto es que en algún momento lleva erizo de mar? Bueno, ¿esto? Ah, esto que tiene como pelusilla. Sí, tiene pinta. Vale. Buah, sabe mucho a erizo de mar. No brome, eh. Va a ser mucho pescado, eh. Buah, cómo sabe a erizo, eh. Seguimos con un clásico de la casa, que es toda la gamba. La gamba roja de Palamós marinada vinagre arroz, con el jugo de las cabezas, las patas crujientes comestibles y una veluté de algas. Oye, esto me parece top. Además, las gambas me gustan especialmente. Este es top 1, eh, para mí. ¿Top 1? Puede que sea top 1. Para mí sí. ¡Oh! Un sabor a gamba brutal. El mejor plato de la noche. Me encargo de cuidarle. Es espectacular. Muy bueno. El clásico del 2012 y nunca ha salido de la carta. Bien, seguimos con la cigala. Cigala hecha a la brasa. Madre. Acompañada de una salsa de ardemisa, pastilla de vainilla y mantequilla tostada. A mí la cigala me encanta, tío. Espectacular. Top 5, top 4, top 3. Es una cigala muy, muy cremosa. Muy sabrosa. Me quedaría barbe pof. Es que no la gamba sin el que hay en ti. ¿Cuántos platos quedan? Disculpa. Ahora nos quedan tres carnes y cinco postres. ¡Hostia! ¿Cómo? Este es el último pescado. Tenemos aquí el rodaballo. Tres elevaciones del mismo. Empezaremos en la parte de abajo. Tenemos el lomo curado y ahumado, con un tartar de aceituna negra, calamata y pomelo. Seguiremos como las agujas del reloj hacia la izquierda, con el lomo confitado con un aceite de ajos. Y acabamos a la derecha con la aleta la brasa con una salsa de hoja de oxalis, que es esta hoja verde que da un toque cítrico. Estoy a punto de reventar. El rodaballo. Para el caballero. Sí, para mí. Excelente. Oye. Uno de los mejores de la noche. Top. Seguimos. ¿Qué es esto exactamente? Lo hacemos con un soufflé de trufa. Suflé de trufa local, dentro una pieza de ternera, cocida a baja temperatura, concretamente 72 horas. Estoy mareado, ¿no, bro? O sea, llevo 20 platos, tío. Yo tengo más de vino. Claro. Salud. Les presento la siguiente carne, bien. Y lo vamos a emplatar mientras terminan de comer. Tenemos el pitibier, que es una elaboración de la cocina francesa, que generalmente es dulce. En este caso hemos rellenado esta masa con pularda y el foie de la pularda. Hemos sacado el plato con una crema de espinaca sin reducción de pularda y trufa. Uf, yo estoy… Sí, verdad. Bastante lleno, eh. Hostia, este cuchillo no lo había visto nunca, eh. Está buenísimo. Tiene paté. No puedo más. Disculpa, disculpa. ¿Cómo te llamas? Guillem. ¿Hay mucha gente afuera, Guillem? Eh… sí. Muchos niños. ¿Estabas nervioso? Al principio, sí. ¿Estabas nervioso? ¿Porque conocías a Ibai? Porque te veo cada noche. ¿En serio? Hostia, Guillem, pues estás ahí con el chat, tío. ¿Y tú sabes quién soy? Me suena. Bueno, llegamos al final de los salados. Vamos con caza toda la liebre a la royal. El filet a baja temperatura, un tartar de liebre, el cibet, con brotes anisados, unos puntos de frutos rojos, cacao y pera y un aire de tierra. ¿Esto del aire de tierra cómo lo hacéis? Trabajamos con una máquina que cogemos tierra del bosque, la estilamos y sacamos un líquido que sabe y huele un poquito a tierra. Entonces, después hacemos el aire. Claro, yo te tengo que contar que de pequeño comía tierra. Eso sí, mi… bueno, pues la caca fertilizaba mejor las plantas. Bueno, gente, después de esta explicación de su mierda, nos vamos a despedir aquí. Este es el último plato. Solo quedan los postres. Guillem, grande. Un placer. Un abrazo a todos, chicos. Ha ido bien, ¿no? Ha ido muy bien. Muy bien. Espérate que probarlo. Sí, probad, probad que está bueno y caliente. Al menos probad un poquito. Está buenísimo. Esto es el bosque lluvioso, es el primer postre. Entonces, tenemos un destilado de agua de tierra húmeda en la base, un helado de trompetas de la muerte, unas hojas de chocolate y un polvo de polen de pino. Y aquí tenemos helio con un destilado de trompetas de la muerte. Entonces, haremos una nube encima del postre que se irá condensando y empezará a llover. Escogiu. ¡Chau! 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 He cumplido con lo de no beber agua, eh. Ha cumplido. Solo he bebido vino. H foundation. Solo he bebido vino. Las trompetas del amue. Aquí nadie pasa. Impresionante. Impresionante. Está súper bueno. Polvo de pino, ¿eh? Lo que buscamos es que te transportes un momento al momento que estás en el bosque y el momento que empieza a llover. Este es un homenaje que hace Jordi, en este caso, a su hija Keral. Y es inspirado en la piscina de bolas. ¡Ah! Adelante. Bueno, es una escena de azúcar soplado, se llama Isomar. La hacemos a mano, la bola. Y dentro lleva una capa de chocolate blanco y diferentes bolas heladas que representan sabores. Tenemos frutos rojos, cítricos, manzana al horno, lichis, albahaca y menta. Y en la base una crema inglesa de rosas. Entonces, recomendamos que la rompan con la cuchara. Bueno, pues. Muchas gracias. Sí. Está muy bueno. Es muy, muy, muy dulce, ¿eh? Bueno, seguimos los postres con la vainilla. Es una vainilla de papán, la de México, una de las más aromáticas que existen. Hacemos una crema de vainilla, la acompañamos con naranja, hoja de tabaco caramelizada, un helado de mantequilla tostada y pan de especies. Riquísima. Qué bueno está esto. Está riquísima. Muy bueno. Seguimos con el lácteos, que es un pequeño homenaje, que lo hacemos a la oveja ripollesa. Y, bueno, tenemos distintas elaboraciones a partir de su leche. Un dulce de leche, una crema y también un helado de requit. Va a ir acompañado de una reducción de guayaba y el algodón de azúcar, que representa la lana. Y, por último, las campanas de las ovejas. Luego de comer el postre, hay que leer el conito, donde encontrarán un destilado de ovejas. Está muy bueno. Es un algodón de azúcar literal. El dulce de leche. Va a salir aquí con 5 kilos más. El dulce de leche, tío, es increíble, tío. Aquí huele. ¿Pero huele o no? A mí no me huele mucho. Bueno, ya una gotita. Pues igual que hacemos lo de la tierra, pues hacemos un destilado de la navada. Vais a probar ese helado. Es un cigarro habano. Está hecho con un tabaco cubano. Es un T4 de partagás. Recomendaría que primero y luego tenéis un mojito, una adaptación de un mojito, hecho con unas piedrecitas que dentro tienen el ron, con bizcocho lima-limón, ganizado de menta. Morder ese cigarro habano y veréis lo que sucede. ¿A qué morde esto? El cigarro. Pero tal cual o lo cortamos con... Se va a hacer raro, ¿eh? ¿Verdad? Morder esto. Tiene ese toque de tabaco. Sí, es verdad. Es como que... Es como si un puro se pudiese comer, me imaginaría este sabor. Fumarte un puro, pero comiendo un helado. Oh my god, esto es increíble, tío. Es increíble. Es la primera vez que disfruto el sabor del tabaco. Este es uno de los postres más originales que probablemente voy a probar en toda mi vida. Es una experiencia venir a este tipo de sitios. O sea, es increíble. No solo es cenar o comer, sino que es pasar tres o cuatro horas comiendo de una manera totalmente diferente. Llevamos 20 y pico platos encima. Son 250 euros de precio. Por cabeza, evidentemente, es un precio que no vas a pagar todos los días, pero realmente para la calidad y el servicio y lo que te están sirviendo, muy bien de precio teniendo en cuenta la experiencia que vas a vivir. Yo salgo muy encantado, la verdad. ¿Vas a comernos todo eso? Nos queremos asustar, pero esto es ya para terminar de rematar, ¿eh? Nuestra selección de dulces. Caramelos, bombones, fruta... Muchas gracias. Uy, este era bien. Sí. Muchas gracias. Bien honables. Se lo comentaba antes a Josep. No soy muy fan del vino y estaba tan bueno que es que ha llegado un momento en el que no me he enterado, ¿sabes? de que estaba bebiendo vino. Y ha sido pum pum, sin parar. Es un sitio mágico este. Muchas gracias. Tienes un… Antes y un después. Muchísimas gracias. Pues nada, pues es esto. Un placer teneros por aquí, así que… Muchas felicidades. Gracias por el trabajo. Yo, la verdad, honestamente, salgo muy contento. Creo que ha sido una experiencia súper, súper única. Y recordaré esta noche en mucho tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo y que si os gustan este tipo de vídeos lo apoyéis. Podemos ir a más sitios, porque, desde luego, que no nos gusta comer. ¿Algo que quieras decir, Renato, para despedir el vídeo? Ha sido un momento inolvidable. Y el llegar aquí y experimentar todos esos platos ha sido una pasada. ¿Y ahora cómo salimos? ¿Y ahora cómo nos vamos? Lo conseguiremos.